Floricanto.digital presenta El profeta del juicio de Dios Así se demuestra en este pasaje que dice Hay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche Al despuntar el día lo realizan porque tienen el poder en su mano Codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia Por eso así habla el Señor Yo proyecto contra esta gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar del cuello Ni andar con la cabeza erguida porque será un tiempo de desgracia Aquel día se profetizará contra ustedes con sátira y se entonarán lamentaciones Hemos sido completamente devastados Se transfiere a otros la parte de mi pueblo ¿Cómo me quita a mi pueblo y me reparte mis campos? ¿Qué es lo que llevará cautivos? Miqueas anunció al pueblo elegido que el Mesías prometido nacería en Belén de Judá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!